Estas son las redes del informativo. En reunión con el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casa Madrid, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, dijo que se analizaron temas como la condonación de las deudas que arrastran comunidades afectadas por las inundaciones y las obras de infraestructura que la paraestatal ha realizado en la entidad. Durante el encuentro, el mandatario tabasqueño y el funcionario federal analizaron los avances que la empresa registra en este estado establecidas en el acuerdo compensatorio por Tabasco, que firmó el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Urgen diputados la construcción del Dren Samaria, obras hidráulicas y protección e indemnización por los daños ocasionados en la Chontalpa ante el desfogue de la presa Peñitas por el cierre de la compuerta del Macayo, que permite liberar la mayor cantidad de agua al río Samaria. 200 hectáreas siniestradas es el saldo hasta el momento de los incendios que se han registrado en la entidad, así lo dio a conocer el director de la Comisión Estatal Forestal, Salín Nasur Rivera. Todo un éxito resultó la llegada del crucedo de Switzerland al puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, donde el 75% de los 1.916 viajantes visitaron sitios turísticos del estado. Todo listo para que este 30 de abril arranquen los eventos de preferia con la presentación a medios de comunicación de las 17 embajadoras a la Expo Tabasco 2011 en la Quinta Grijalva, donde el gobernador Andrés Granier y su esposa Tere Calles serán los anfitriones. La secretaria de Turismo, Yolanda Osuna, expuso que los trabajos de rehabilitación del parque sede de la máxima feria de los tabasqueños registran un avance del 80% y se estima que estarán concluidos para el próximo 5 de mayo. Tras celebrarse el pasado lunes, el Día Mundial contra el Paludismo, el secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, informó que solamente se han detectado dos casos de este mal en el estado en lo que va de este año. Siete de cada diez niños tabasqueños sufren de obesidad, así lo informó la presidenta de la Asociación Tabasqueña de Enfermeras Pediatras, Ana Berta López Martínez. Una temporada de huracanes neutra o típica con la presencia de 16 fenómenos naturales se pronostica este año para el océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo, que son los que afectan a Tabasco. Estas fueron las breves del informativo, los esperamos mañana en nuestra siguiente cápsula.